Esta es la sección en la que hablamos de curiosidades de personajes de caricatura. El centésimo, quincuagésimo, sexto personaje del que diremos curiosidades es Asno, de la saga Shrek. Primera curiosidad, su creador fue William Stake. Segunda curiosidad, está basado en Perry, un burro que vive en el zoológico Baron Park Donkeys. Tercera curiosidad, su pelaje fue texturizado por un equipo externo. Cuarta curiosidad, tiene asma. Quinta curiosidad, cumpleaños el 7 de abril. Sexta curiosidad, hizo un cameón en el comercial de Kung Fu Panda. Tres, séptima curiosidad, le gusta el origami. Etapa curiosidad, su forma de moverse está basada en perros y conejos. Novena curiosidad, una de las teorías más creídas por la audiencia es esa que estipula que Asno en realidad no es un burro parlante, sino una persona convertida en burro por uno de los villanos del libro de Pinocho. Técima curiosidad. Igual que el eructo de Fiona no estaba en el guión, la frase que él dijo en contestación a ese eructo también fue improvisada. Por su actor de voz.